Hola. Bueno, pues ya tenéis disponible el siguiente audiolibro. Se trata del caso de Charles Dexter Ward. O Ward. Bueno, no sé. De Lovecraft, ¿vale? De Howard Phillips Lovecraft. Veréis que he tardado mucho porque es el más largo que he grabado hasta ahora. Dura casi seis horas. O sea, evidentemente no he tardado seis horas en hacerlo. He tardado casi un mes. Un mes. Claro, tengo que ponerle música. Tengo que hacer el póster, que lo hace un amigo, pero yo le digo que es lo que quiero. Y, bueno, a ver. He tardado tanto porque es el más largo, pero también por esto. Pero parecía haber perdido su aire. Pero parecía haber perdido su aire de maquin. Pero parecía haber perdido su aire de maquin. Pero parecía haber perdido. Pero parecía haber perdido su aire de maquin. Pero parecía haber perdido su aire de malign. 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 Y mostraba sereno y majestuoso... Pues eso. Y así todo el rato. Bueno, por esto y por otras cosas que ya os iré contando. Bueno, el siguiente libro va a ser... Bueno, los que sepáis leer los labios, ya lo sabéis. El que lo hayáis leído, lo habéis encontrado fácilmente también. Y si no, pues ya lo veréis. Este es más cortito. Este tardará entre una y dos semanas. Espero. Recordad que en la descripción podréis ver el enlace a Patreon. Por si os apetece. No tendréis ninguna ventaja añadida. Yo creo que todo esto es gratuito. Pero si queréis meter algo en el Patreon, pues... Bien será. También enlace al Linktree. En el Linktree veréis que aparte de aquí podréis ver este contenido en otros sitios. ¿De acuerdo? Me llaman. Me voy a seguir leyendo. Chao.